¿Te gustaría tener un piso deck? Te lo mostramos. Este es un piso deck que fabricamos con PVC y cascarillas de algunos materiales como es la cascarilla del café y cascarilla de arroz. Es un piso de fácil lavado, fácil instalación. Acá nos encontramos esta terraza, tiene una malla, un catamarán y acá podemos ver que tiene una altura de más de 8 metros. Especiales para fincas y áreas sociales. Para mayor información contáctenos en nuestra página